Música Vives en la casa del pincel Que estás con la sombra sobre ti Llegas los ojos, ya te has hecho daño Si tú verás, ¿quién voy a jugar? Música Vives en la casa del pincel Ojalá hay gente hablando siempre mal Yo tengo puños para defenderte Y si te vas, ¿quién voy a cantar? Música 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 ¿Qué hiciste con las sombras sobre ti? Llegarás los ojos y ya te has hecho raro Si tú me vas con quien voy a jugar Mi ser Vives en la casa del misterio Vives en la casa del misterio Vives en la casa del misterio Vives en la casa del misterio